Es la continuación. Se pensaba hacer el mismo mes que estuvo colgada la muestra, pero fue imposible porque hubo mucho trabajo, la asociación tenía otros, en otros lugares, aparte del museo, tenía muestras. Entonces lo pasamos para el mes de septiembre y este sábado 14, a las 19 y 30 horas, se hace la parte de charla. Va a ser una charla de humor, de historieta, se va a hacer ese momento tan agradable con el otro, donde la ironía, el cuento, el relato nos hace bien y nos hace sentir alegres y nos hace sentir satisfechos de vivir y de estar todos juntos. Lo importante del intercambio cara a cara, el intercambio humano, hablábamos recién. De sentir al artista que está al lado tuyo y que sabés que ese humor es para vos, ¿no? Porque parece que llega para vos solo y eso es muy interesante, ver al artista y estar con él. Y ellos también se sienten muy reconfortados tener su público, tener su gente. También invitar a aquel que se acerque a, ¿por qué no?, tener en cuenta la profesión como un oficio para ellos también, como una diversión, como parte de su arte, en este caso la historieta. Así es, y la historieta es tan importante porque es una total imaginación, ¿no?, muy detallado todo, desde un mundo diferente. Y por eso en Morenos tratamos de que haya mucho de esto y hemos formado una subcomisión de historieta, que ya está empezando a caminar y el año que viene pensamos darle bastante movimiento a la historieta y a sus personajes y traer muchos más de ellos. Y a fin de año vamos a hacer también otra muestra de historieta, pero con los historietistas acá de Moreno en un nuevo espacio que tenemos muy interesante, que nos han ofrecido y lo vamos a inaugurar. Recordemos, Nelly, ¿cuándo es este encuentro? ¿El 14? ¿A qué horario? El 14 de septiembre en el Museo de Bellas Artes, vera 2.49, a las 19.30 los esperamos a todos. Nelly, nos comentaba que también próximamente se va a acercar a Juan Sasturá, en otro gran historiador. Ah, sí. Juan va a venir porque el 20 de noviembre se cumple el aniversario de 20 años de la muerte de Brescia. Entonces Juan trabajó, hizo su argumento del estermauta y va a presentar un libro que hizo sobre Brescia. Si el libro está, lo presenta. Y si no está, va a venir lo mismo hablar sobre este gran hombre que fue Brescia y hablar también de su literatura, de la historieta, de la vida del escritor. Bueno, ya vino Juan y es un hombre entretenido muy fabuloso. Eso va a ser el sábado 23 de noviembre. Gracias.